¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Que me indiquen cuál es el sendero de mi vida Muchas noches yo he pasado buscando esta chacarera ¿Cuántas noches pasaré buscando compañera? Soy corazón de Chila, lo tablas en la tierra gustosa jamás me iba a hacer otra memoria en la institución en la tierra cantora por conocer a otros vagos voy a andar todos los caminos de los mias más tan santiago encontrarás en mi tierra cantores de salamanca para que nunca te olvides a Roma, Santiago, Manta Manta